... Tenemos en línea, compañero, Adrián Alborro. Doctor Alborro, ¿anda por ahí? Sí, acá estoy, Roxana. Un saludo a toda la audiencia de Pateando Barrios. ¿Cómo estás, Adrián? Bueno, mírate, ya vamos por varias cosas. Una que ya estamos presentando con el tema que pusimos el maestro de Pateando Yon. Con todas las cosas que pasan en la ciudad. Con todas las cosas que pasan en la ciudad. Quería que me dieras tu opinión y qué es lo que está pasando. Nos cuentes un poquito, ¿sí? Sí, con todo gusto. Bueno, lo que estamos viendo es un operativo que es doble por parte del gobierno de la ciudad. Que lo que hace es patear la pelota a la tribuna, correr el eje de la discusión y en lugar de que estemos hablando de cuáles son los problemas de la educación porteña, lo que consiguen es que los medios hegemónicos y por elevación el resto, incluso los medios que nos consideramos que estamos más despiertos a toda la cuestión, lo que terminemos haciendo es discutir acerca de la modalidad de la protesta. En vez de preguntarnos por qué están protestando los estudiantes y las estudiantes de la ciudad de Buenos Aires, lo que estamos haciendo es analizando el mecanismo de protesta, la toma, ¿no? Y toda esta represión fascista que ha hecho el jefe de gobierno. Lo primero que tenemos que resaltar y poner en conocimiento de la población es que los manifestantes lo que están haciendo es uso regular de su derecho constitucional a manifestarse y peticionar a las autoridades. No solo las patronales del campo tienen derecho a hacerlo, ¿no? Porque, digamos, no le mandaron a nadie, el patrullero a la casa, cuando la RETA se iba a abrazar con los agroligarcas que cortaban las rutas, cuando tiraban la leche, etcétera, etcétera. Nadie le mandó la policía a la casa ni se pusieron a hablar con los padres. Acá lo que tenemos es un desastre en lo que es la educación en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos múltiples problemas. La RETA para aprovecharse de unos subsidios que está dando el gobierno nacional para transformar escuelas de jornada simple en jornada doble está dejando sin jornada simple pública a alumnos que muchas veces tienen dificultades psicopedagógicas y que les resulta imposible tener una doble jornada. También le cambia la vida a los que eligen la jornada simple porque en el contraturno hay un plan familiar que es o hacer idiomas, hacer deporte, hacer arte, hacer cualquier otra cosa y lo que tenemos es que de prepo se modifica el plan de vida. Bueno, digamos todo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires claramente estamos ante un gobierno fascista donde los alumnos ni siquiera pueden elegir la orientación de sus estudios. Me refiero, mis hijas querían estudiar en un secundario con orientación artística que estamos cerca de casa, en los Baldo Pugliese y no lo pudieron hacer. Terminaron en un colegio comercial simplemente porque no hay suficientes vacantes. Bueno, igualmente uno parece que se quejara de lleno, ¿no? Estamos en una ciudad donde entre 20.000 y 50.000 niños por año se quedan sin vacantes en la escuela pública, ¿no? Siempre es el tema de las vacantes cercadas, ¿sí? Es terrible. Sí, sí. Y nos encontramos también con un presupuesto educativo que se subejecuta con escuelas que no tienen calefacción en invierno ni ventiladores de techo, por supuesto no vamos a pedir aire acondicionado, pero algún tipo de climatización en verano que se les corta el agua, que se les tapan los baños, que se les caen los techos, que reciben una ración, no sé el negocio de quién será, pero que es de terror. Cuando llega, para que ustedes se den una idea, cuando llega la ración de comida salen todos corriendo a ver para que les alcance, digamos, ¿no? Para no llegar el último y que no le quede, que no le falte. Y estamos hablando de unos sándwiches de terror, ¿no? Con cero valor nutricional. Sería interesante que Larreta mande a sus hijos a la escuela pública, como no hizo Acuña, ¿no? Sabemos que la ministra de Educación, sus hijos estudiaron en escuela privada. Y esto, bueno, los estudiantes salen a manifestarse por esto, ¿no? Unas cuantas cuestiones, ¿no? Esto también hay solidaridad con sus estudiantes, a quienes quieren hacer trabajar más horas por la misma paga, los quieren hacer trabajar en días que no son... Los sábados, Adrián, ¿qué van a ir a hacer los sábados al colegio, los docentes? Bueno, lo que pretende Larreta, digamos, es una cuestión absoluta de oportunismo, ¿no? No hay mucha vuelta que darle. Acá lo que tenemos es, cuando fue el intento de asesinato a Cristina Kirchner, el Poder Ejecutivo decidió que esto no pasara, sin pena ni gloria, que no sea un día más, que no sea algo que pase inadvertido, y lo que hizo fue lo que correspondía, que es dispuso una jornada de feriado nacional, en la cual el pueblo masivamente se movilizó a la Plaza de Mayo para decir, no queremos la Argentina de la violencia, ¿no? Porque resulta que supuestamente los peronistas somos los violentos, pero, digamos, los que ponemos la sangre somos siempre nosotros. Digamos, no era un peronista el que le disparó en la cara, el que le gatilló en la cara a Cristina Kirchner a 10 centímetros del rostro. No eran peronistas los que se llevaron a 30.000 desaparecidos, no son peronistas los que dicen son ellos o nosotros, no son peronistas los que dicen hay que entrar a la provincia de Buenos Aires con ametralladora. La violencia son ellos, esa es la realidad. ¿Y qué pasó con esto? La reta se agarró de esta cuestión generando... Ellos explotan el odio, ¿no? Explotan las miserias de las personas, explotan sus prejuicios, explotan a los reaccionarios, ¿no? Una gente que, lamentablemente, no quiero que parezca una frase hecha, pero lo que falta ahí es amor. Falta amor, sobra odio, falta amor, sobra odio. Entonces ellos se aprovechan de eso. Entonces te ponen a los hinchas de talleres de Córdoba a agarrarse trompadas con los piqueteros del polo obrino, ¿no? Te hacen pelear pobres contra pobres, mientras ellos se matan de risa mirando cómo nos sacamos, nos arrancamos los pelos unos a los otros. Entonces lo que la reta, lo que hizo es algo que le garpa a él. Estas medidas que son populares en el populismo de derecha, como decir, bueno, los maestros... No hubo clases este viernes, vamos a empezar a ir a clases los sábados. Total, ¿viste? Como yo no soy estudiante, como yo no tengo un hijo estudiante, me cago, me importa nada que vayan ellos y que tengan... Como falta educación, ¿no? Educación para bancarse las desigualdades sociales quieren ellos. No quieren educación para la liberación. Quieren educación para que el que esté mal, esté mal bien con los modales bien guardados y que no joda a nadie. Tan cual. Es así. Es así. Y nos encontramos, Roxy, nos encontramos con un procedimiento cuando hablamos del fachismo de parte de este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nos encontramos es al estilo bien mafioso, ¿no? Cuando vos tenés el cuero curtido, cuando vos tenés el cuero curtido, lo que hacen es ir por tus familiares. Entonces tenemos grupos de estudiantes que son, con una valentía absoluta, que están dispuestos a poner el lomo, pero ¿qué hacen? Les entran a sus familias. Entonces, ¿qué es lo que hizo la RETA? Manda a la policía a amedrentar. Inventan una causa que siempre, digamos, tenemos a Maíques, el de Maíques, ¿no? Maíques es esto que Macri... Tenemos un Maíques que... Círculo Rojo, ¿no? Macri lo pasa por decreto a la Casación Federal. Uno de los hijos está de Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires. Es una familia, una gran familia de operadores judiciales del macrismo. Siempre hay un Maíques en algún lado. Un Maíques no se le niega a ningún loferde. Y lo que tenemos es Maíques en la Ciudad de Buenos Aires que institucionaliza el forum shopping. No el forum shopping es esto de manipular la jurisdicción para que le toque a operadores judiciales de la conveniencia del macrismo. ¿Qué es lo que tenemos? En la Ciudad de Buenos Aires inventa, crea la denominada Fiscalía de Actuación Temprana. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía de Actuación Temprana? Agarra todas las causas las primeras 96 horas. Claro. Cuatro días. En esas 96 horas es lo que se define si hay causa o no hay causa, si la persona va a estar en libertad o se le va a pedir la prisión preventiva. Se definen un montón de cosas. Entre ellas este evento. Es una Fiscalía que depende mucho de los teléfonos, ¿no? Que les avisan inmediatamente. Y bueno, digamos, ningún fiscal llegó a esa Fiscalía por concurso. Es una Fiscalía temática que no tiene un fiscal que haya accedido a esa Fiscalía por concurso. Se pone una persona que se sabe cómo va a responder. Entonces, en esa Fiscalía lo que tenemos es una causa inventada por una contravención. Fíjense la ridiculez que hacen para mandar a los patrulleros de noche a la casa de la gente, ¿no? Fíjense el simbolismo también, ¿no? Porque mandar de noche... Falta que fuera un falcón verde nada más. No les importa nada. ¿Y qué es lo que tenemos? Se inventa una causa que es el artículo 60 del Código Contravencional. ¿Sabés en qué consiste el artículo 60 del Código Contravencional? Es vulnerar el derecho de admisión. No respetar el derecho de admisión. O sea, ¿viste? Cuando hubiera derecho de admisión... ¿Dónde hay derecho de admisión? En un boliche hay derecho de admisión. En una discoteca. Entonces, derecho de admisión y permanencia. El dueño del boliche te dice, vos estás haciendo quilombo, te tenés que ir del boliche, no me voy. Bueno, es una contravención. Claro, es lo que es como saquen a los borrachos, etc. Exacto. Pero vos fijate, hay dos cosas acá. Primero, que de ninguna manera hay derecho de admisión en una escuela. No hay derecho de admisión y permanencia en una escuela. En segundo lugar, estamos hablando del ejercicio regular del derecho de manifestarse y peticionar a las autoridades, razón por la cual no hay contravención. Es lo mismo que me diga que cuando hay una marcha es violación del artículo 194, el único que conoce Feynman, ¿no? El de cortar las calles. Pero además, los menores de 18 años son inimputables de las contravenciones. El artículo 11 del Código Contravencional dice que los menores de 18 años son inimputables de las contravenciones. Entonces ellos, sabiendo todo esto, hicieron esa causa, que van a tener que archivar por inexistencia de contravención, al solo efecto de mandar los patrulleros diciendo, bueno, está bien, es verdad que no podemos hacerle una causa penal a los padres por los hechos de los hijos, pero bueno, vamos, que el fiscal arme una causa por contravención y le mandamos a los patrulleros para notificar la formación de la causa. Pero vos, la formación de la causa, vos sabés dónde está la gente. La gente está en la escuela, no está en la casa. Si está en la casa, no está cometiendo la contravención. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás notificándose a los padres por la contravención de sus hijos menores, pero si son menores, son inimputables. Entonces, no es que no sabés que son menores. Entonces, lo que se buscó es, bueno, asustar. Entonces, decirles, a ellos se les va a hacer una causa contravencional y a ustedes, además, les vamos a hacer una causa civil por la plata. Si se vandalizan con la escuela, les vamos a hacer un juicio de lo que cueste la pintura, lo que cueste los arreglos, pero además los sueldos de cada día que se pierde por no tener clases, se los vamos a cobrar a usted, señor. Bueno, usted que no le alcanza para comer, le vamos a hacer también un palo y medio por día por cada... No sé, se harán los sueldos de todas las escuelas del distrito. No sé, un palo por día, qué cantidad es lo que pretenden. Y después salen los medios en nado sincronizado a hablar de vandalismo. Claro, además es falsa porque, digamos, cuando hablan de los manuales de instrucciones, no hay manuales de instrucciones de toma de las escuelas. Lo que a veces a uno le preguntan como abogado es qué pasa así, qué pasa así, qué pasa así. Entonces vos lo primero que decís es, mira, si ustedes van a tomar la escuela, lo primero que tienen que hacer es apenas entrar a sacar fotos y poner en Facebook de cómo está la escuela. Y si es antes de la toma de la escuela, mejor. Si ya están decidiendo que van a tomar la escuela, saquen fotos de que esta pared está pintada, este baño está roto, está la puerta, le falta el picaporte, porque después van a decir que fueron ustedes. Además del riesgo de que entre la policía y que meta un paquete de falopa y los acuse de narcotraficantes. Esas son recomendaciones que uno puede hacer. No es un manual, el único manual que hay es el manual que confeccionó el propio gobierno de la ciudad de cómo tienen que actuar los docentes en caso de toma, donde los ponen como buchones, teniendo que identificar a los alumnos, etc. Porque hay colegios, como el Mariano Acosta, donde uno se emociona escuchando las palabras del vicerrector. Lo quiero de ministro, no sé cómo se llama, después lo voy a buscar en internet, lo quiero de ministro de Educación a este tipo, un tipo que sale a bancar a los estudiantes, sale a bancar a los docentes, sale a bancar a los padres, tener docentes que, al contrario, son funcionales a este gobierno de la ciudad y son buchones, ¿no? Pasan el dato de los nombres de los alumnos, etc. Y en los lugares donde no pasan los nombres los propios docentes, entra la policía y hace un relevamiento. Y ahí nosotros la recomendación que damos es digan, a ver, ustedes no están cometiendo ningún delito, vayan con documentos, muestren la identidad a la policía, no les prohíban el ingreso, porque van a tener una causa por resistencia a la autoridad. Eso es lo que uno le puede recomendar cuando a uno lo consultan desde el punto de vista profesional, que forma parte de nuestras competencias, asesorar. Alguien viene y te pregunta, ¿es delito esto? Bueno, igual explica a mí, en realidad, el delito es lo que se llama acción típica, antijurídica y culpable, la antijuridicidad queda desplazada por el ejercicio regular de un derecho. Ustedes están haciendo el ejercicio regular del derecho de manifestarse y peticionar a las autoridades, no hay manera de que sea delito. Respecto a la contravención, no da el texto legal para que esto sea una contravención, pero aún si lo fuera, por la edad de ustedes, menores de 18 años, son inimputables, cosa que también uno puede decir, miren, si van a tomar la escuela, cuiden a los que son, porque tenés pibes de 18 años, alguno que repitió, o cuando tenés sexto año en las escuelas industriales, decís, cuiden a los que tienen 18 años, porque esos sí pueden comerse una causa penal. De ahí hablar de un manual de instrucciones de cómo se toma una escuela, pero qué son pelos, tú de cómo hacer un manual de instrucciones, cómo se fríe un huevo, o sea, viste que hay un chiste que dice por gente como vos, shampoo trae instrucciones, no necesitan un manual de instrucciones para tomar una escuela, es muy sencillo, entramos y decimos, esta escuela está tomada, ya está, ¿qué manual de instrucciones piden? Si uno puede llegar a decir, mira, ojo, porque estos que vienen, hacen este tipo de cosas, que en realidad, digamos, los que tienen un manual de instrucciones son ellas, ¿no? El protocolo anti-piquete, el protocolo anti-toma de escuelas, etcétera, etcétera. Los que tienen manuales de instrucciones de cómo cagar la vida a todo el mundo son ellos, eso está clarísimo. Seguro, seguro. La verdad que es un tema que da para muchísimo, porque, bueno, la verdad que son nuestros hijos los que están en la escuela y los derechos de ellos son los vulnerados, porque la verdad que la policía no se porta bien con nosotros. Adrián, también teníamos un tema para hablar con vos, que es el tema de la causa memorándum con Irán, que mucha gente cree que la causa terminó, ¿sí? Yo quería que vos le cuentes a la audiencia un poquito cómo está la causa de memorándum y qué es lo que está pasando en estos días, ¿sí? Bueno, muy generosa la doctora Matarolo porque ella no necesita que yo le cuente de esta causa porque ella es una de las abogadas en la causa, así que le agradezco la generosidad que me permita ser yo quien se los cuente a ustedes a la audiencia de Pateando Barrio. Sepan que Roxana Matarolo es una de las de los poderes pensores de Luis de Lía en esa causa, una de las causas más importantes de la historia del país, digamos, que es la causa memorándum de Irán. En esa causa hubo un sobreseguimiento hace ya un tiempito donde se entendió que estábamos ante una circunstancia de inexistencia de delito. Para que quede claro de lo que estamos hablando para que la audiencia, no sé cuánto tiempo tengo, Roxy, ¿tengo unos minutos? No, no, sí, 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 no hay problema. Bueno, entonces lo cuento, a ver, ustedes recordarán atentado a la AMIA, en un primer momento se considera que la potencia extranjera que estaba detrás del atentado a la AMIA era Siria. En determinado momento, digamos, por la pista Siria acusó la AMIA, la DAIA, familiares de víctimas del atentado a la AMIA, que son tres ONG, bueno, dos asociaciones civiles y una ONG, y también acusó al propio fiscal Nisman, ¿eh? Por la pista Siria acusó el fiscal Nisman. En determinado momento, Estados Unidos tenía la necesidad de demonizar a Irán para aislarlo de la comunidad internacional y después invadirlo y apropiarse de sus recursos naturales. Irán es un país con producción petrolera. Ya le había salido bien con Irak, al cual invadió después de que un árabe saudí con apoyo de Afganistán derrumbara las Torres Gemelas. O sea, ¿qué es lo que se estaba haciendo respecto a Irak? Está claro que lo que se hizo simplemente era meterse ahí para robarles el petróleo. Ya le había salido bien con Irak, ahora lo quería hacer con Irán. Y aprovechó en su momento, recordemos, la presión de Estados Unidos para que Néstor, siendo presidente de la Argentina, en su primera intervención en Naciones Unidas, pidiera la declaración de Irán como estado terrorista. Néstor tuvo la digamos, la clara visión de no caer en esa presión, vamos a decirlo todo, nuestro amigo Luis de Lía tuvo mucho que ver también en eso, en aconsejar, recordemos que Venezuela también había generado vínculos con Irán, digamos, los países que son dueños de recursos naturales importantes como Venezuela e Irán, saben que están, digamos, y es lo que se viene respecto de nosotros con el litio y con el agua, están a punto caramelo para que, digamos, el mecanismo de Estados Unidos para quedarse con las reservas naturales de los estados consiste en la demonización, aislamiento, invasión y apropiación de los recursos naturales. Eso es lo que hace, fíjense ahora con Irak, ya se está hablando que reconstruir Irak costará 3.500 millones de dólares, doble contra sencillo a que le encargan eso, una de las principales contratistas va a ser Holly Barton, una empresa que es, bueno, da para mucho hablar, para que el desembarco de Holly Barton en Argentina, en Vaca Muerta, se inventó la causa de los cuadernos, en Brasil, lo que está atrás de todo es el offer, también es el desembarco de las empresas norteamericanas en la obra pública en Latinoamérica, pero bueno, dejando, te mezclo todo, te mezclo todo. No, pero está muy bien porque es así, la historia viene toda mezclada, ya tranquilo. Volvamos a lo que es memorando. En determinado momento el juez, el fiscal viran de lo que era Siria y empiezan a señalar a Irán, muy conveniente para Estados Unidos en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal dice, para mí son responsables del atentado este tipo que fue presidente de Irán, este tipo que fue el canciller, este tipo que fue embajador, este tipo que fue el ministro de Educación, este tipo que fue agregado cultural en la embajada argentina, este tipo que es un líder religioso. Así que le pido, señor juez, que los mande detener y los traiga acá para indagarlos. ¿Cuál es el tema? A ver, ustedes imagínense que son Irán, ¿no? Ustedes son Irán. Llega un pedido de la Argentina que dice, mándeme preso a su expresidente, a su ex canciller. O sea, yo creo, quiero que esto se entienda. Argentina no es que pedía, decía, bueno, mire, esta gente la queremos indagar porque creemos, no, no, le estaba diciendo, mándemelos con las manos atrás de la espalda estosados, con un traje a raya que lo voy a mandar a Ezeiza, a Devoto o a Marcos Paz. Estamos hablando de un país, Argentina, que tuvo a once personas presas durante más de una década acusadas de este mismo delito y en el juicio salieron absueltas y no solo salieron absueltas, estoy hablando de Rivelli, Tejeldín y los de la policía bonaerense, no solo se determinó que eran inocentes, sino además que el Estado argentino había pagado una cifra muy importante en dólares a uno de los imputados para que declarara falsamente que era responsable el Estado argentino porque la plata no la puso Galeano, le pagó a Tejeldín 250 mil dólares para que diga que él había sido el que puso la camioneta traffic para volar la AMIA y eso era mentira. Entonces, imagínense que ustedes son Irán y le dicen mire, este país que tuvo gente presa más de una década y que después se determinó que eran inocentes, le pide que le mande a estos funcionarios de alto rango para hacer lo mismo. Y además declara otra cosa, si usted me pide que yo le mande a un ladrón de gallinas, a un violador de menores, a un estafador, Argentina no se los manda. Porque como nosotros no tenemos tratado bilateral con Irán de extradición, un argentino reclamado por la justicia iraní por cualquier delito que sea de cualquier gravedad, Argentina no lo extradita. No sé si queda claro, nosotros le estábamos pidiendo a Irán que haga algo que nosotros no estábamos dispuestos a hacer. Y aparte nosotros veníamos con ese pésimo antecedente de haber tenido gente presa más de una década por una causa que fue inventada, la causa existió, pero la hipótesis fue inventada por el Estado argentino y un juez colmeó y se filmó colmeando a un imputado para que confesara falsamente derecho. Entonces, Irán dice ¡Mien pedo! Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando vos tenés un imputado identificado y no podés seguir avanzando porque tenés un imputado que consideras que pudo haber sido el autor y hay que indagarlo, bueno, eso estanca la causa. En cualquier causa común, la causa se archiva a la espera de que atrapen a las personas o que se muera. En los delitos de la humanidad no se puede hacer porque no se puede archivar la causa, pero, digamos, eso se estanca porque la causa no puede avanzar a espaldas de los imputados. Cuando uno de los imputados cayó porque tuvo la mala idea de pasar de un país a otro que lo invocaron en Inglaterra, uno de los imputados, el líder religioso, Pac Badan, creo que era, Inglaterra recibe el pedido de extradición por parte de Argentina. El juez inglés le dice, bueno, a ver, para que yo se lo mande a este señor, usted acréditeme al menos sumariamente que pudo haber tenido algún tipo de responsabilidad en este hecho. Argentina, el juez Canicova Corral mandó todo lo que tenía a Inglaterra y el juez de Inglaterra le dijo, ¿usted en serio me está pidiendo que le mande a este hombre con esto que me está mostrando? Rechazó el pedido de extradición y Argentina tuvo que pagar las costas de los abogados de Pac Badan en Inglaterra. Imagínense, entonces, ante ese marco, como la causa tiene que avanzar, lo que se decide es un pacto con Irán para, no para mandar a los imputados acá, que ni en Pedro, yo en Irán ni en Pedro te mando un imputado a la Argentina con los antecedentes que tenemos nosotros, pero sí que puede garantizar que el juez argentino, su secretario y eventualmente el fiscal se trasladen a Irán y le reciban declaración a estas personas. Estaban todos chochos al principio, estaban todos contentos al principio, hasta Nisman se tiraba pedo de colores, la AMIA, la DALE, estaban todos contentos. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que después de la indagatoria había posibilidad de que el juez diga, mire, la verdad que los argumentos que me dicen son atendibles, yo los sobreseo o les dicto falta de mérito. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué pasa si el juez sobresegue? Ahí tienen que empezar de nuevo. Claro, o si el juez dicta falta de mérito hay que darle baja. Ellos preferían tenerlos con las claves rojas en Interpol que el juez quizá tuviera que sobreseerlos o dictarles falta de mérito. Ante eso nos encontramos. Y este acuerdo que se hizo para hacer avanzar a la causa que si Argentina hoy quiere hacer avanzar la causa AMIA tiene que hacer un memorando de entendimiento con Irán porque recordémoslo nuestro memorando el memorando tenía que pasar por ambos congresos el de Argentina lo aprobó y el de Irán no lo aprobó. Miren si era beneficioso para los iraníes y los iraníes no lo aprueban y nosotros sí. Bueno, eso que se hizo que además al no haberlo aprobado Irán quedó en la nada un juez el prevaricador sería Bonadio Dios lo tenga en su gloria y no lo suelte o el diablo no sé de qué lado habrá quedado lo calificó de traición a la patria digamos la traición a la patria es un delito que se comete cuando uno está en guerra es decir que Bonadio le declaró la guerra a Irán y imputó resulta que estábamos en guerra con Irán y no nos habíamos enterado imputó digamos la gran ventaja que tenía Bonadio era que tenía un profundo desconocimiento del derecho y para él la ley no era un obstáculo ni un impedimento ni un límite cuando vos sos un burro tan burro como es Pepín Simón por ejemplo se te ocurren cosas como meter jueces en la Corte Suprema por decreto y hay una frase empezó como una joda y después quedó ¿viste? empezó como una burrada y después quedó lo mismo con Bonadio con esto pasan los años antes digamos esto es lo fernos una gran ventaja que tenemos en este último tiempo es que hemos establecido un término para identificar este tipo de cosas cuando vos no tenés una palabra el poder de las palabras es impresionante hay una obra maravillosa que es 1984 ese libro de Orwell de Orwell que cuando vos imaginate que no existiera no tuviéramos una palabra para definir libertad si no hubiera una palabra para definir libertad es probable que hoy por hoy seguiría existiendo la esclavitud lo mismo con con Lofer hemos podido encontrar un término no me gusta decirlo en inglés el inglés me deja un sabor amargo en la boca cada vez que lo pronuncio pero digamos por lo menos tenemos un término para identificar esta práctica de jueces políticos espías y periodistas de distorsionar la voluntad electoral y anular candidatos políticos mediante la utilización del sistema judicial con causas inventadas y promocionadas a partir de la prensa este bueno un cultor de esto sin duda Bonavio esta causa antes las causas del Lofer se terminaban en primera instancia se hacían el daño que tenían que hacer pero después no habían condenados ahora fueron más allá van más allá las causas se elevan a juicio y no solo se elevan a juicio hay condena una víctima de esto fue nuestro compañero Luis de Liga Amado Vudú es otra víctima del Lofer otra víctima es Julio De Vido y por supuesto la víctima principal del Lofer es Milagro Sala condenada por instigación al webicidio ¿no? sí está muy bien la calificación bueno y lo que tenemos es que la Cámara el Tribunal Oral ha pedido uno que se llama excepción de falta de acción por inexistencia de delito previo a realizar el juicio donde el juicio a ver ¿qué es lo que se tenía que demostrar? que existió el 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 memorándum de entendimiento bueno eso está publicado en el boletín oficial no hacía falta un juicio para eso lo que había que ver era si íbamos a hacer un juicio para ver algo que en definitiva no era delito y para eso no se necesita no se requiere hacer el juicio alcanza con analizarlo en abstracto se hizo un memorándum de entendimiento que pasó por el Congreso fue ley del Congreso esto delito no es delito después vemos si pasó o no pasó entonces los jueces del tribunal oral se dieron a la conclusión de que esto si pasó o no pasó en realidad no constituye delito por lo tanto no era necesario el juicio ni había que sobreceder a los imputados contra esa decisión las perellas y la fiscalía intercuchieron recurso de casación que es un órgano que está por encima de los tribunales orales y revisa sus decisiones el fiscal de casación desistió del recurso diciendo que no que tenían razón los jueces que estaban mal recurridos por su colega de la instancia anterior y ahora lo que quedó es el impulso de las querellas hay dos querellas en este momento que son las que están impulsando la revocación de esto y tenemos ahora en el 8 de noviembre y después el 21 o el 24 no me acuerdo bien creo que el 24 de noviembre tenemos las audiencias donde se va a escuchar a los que recurrieron que son las querellas y después se va a escuchar a las defensas estimo yo en esta digamos los jueces del Lofer pueden hacer cualquier cosa pero a veces se cuidan un poquito yo creo que esta yo soy optimista con esta no creo que la cámara de casación revoque la decisión digamos esta es una de las causas más pedorras del Lofer ¿no? Memorando Irán dólar futuro son causas muy pedorras bueno pero también es muy pedorra la realidad nacional ¿no? y todos tenemos la convicción que se van a condenar igual pero bueno no hay que pecar ni de optimista ni tampoco de pesimista vamos a ver lo que pasa yo desde mi parte creo que lo lo que está bueno de las audiencias de la audiencia del 24 es que por primera vez vamos a escuchar el llamamiento argentino-judío que se presentó como amicus curiae y pidió bueno unos minutos 40 minutos para su exposición porque era la primera vez en que iban a ser escuchados en el marco de esta causa y me parece interesante generosamente le dieron 25 nada más sí 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 pidieron 40 y le dieron 25 bueno pero parece interesante esto de escuchar al llamamiento argentino-judío porque bueno del otro lado tenés a la DAIA y a familiares y ver que la representación del pueblo judío en la Argentina no es solamente la DAIA y este grupo de familiares ¿no? no está claro lamentablemente la mayoría del tiempo las organizaciones judías están representadas por la DAIA muy pocas veces hay periodos en los que sobre todo AMIA puede ser que tenga alguna afinidad con algo más popular pero en general es la derecha judía la que está en esas representaciones es la mayor cantidad del tiempo y funcionar a los intereses de Estados Unidos lamentablemente más allá de digamos si realmente queremos honrar la memoria de las víctimas si realmente queremos saber lo que pasó en la AMIA quién es el responsable hace falta reactivar el memorando con Irán necesitamos que el juez de la causa AMIA pueda indagar a los imputados es un gran fue algo que fue política de Estado en su momento que avance la causa en el descubrimiento de la verdad y para eso es necesario que el juez viaje a Irán y que escuche a los imputados todo el tiempo lo está haciendo Servini que cubría Servini que cubría periódicamente hace una gira europea tomando declaraciones indagatorias a los acusados de delitos de la humanidad que los países en los cuales están enquistados no 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 se traditan entonces viaja a ella y les toma declaraciones en el país en el que se encuentran esto no es algo nuevo algo inventado para esta causa no no esto es algo que se hace todo el tiempo pero bueno hacía falta meter en cana a Luis de Lía recordemos que por esta causa estuvo preso Luis de Lía Elcino Zanini candidato a vicepresidente de la nación en el 2015 con Daniel Scioli Esteche un líder social y Jalil un líder religioso del Islam entonces necesitaban meter en cana a Bonadio necesitaban meter en cana a estos cuatro ñatos yo recuerdo la indagatoria de Lía ante Bonadio casi terminamos todos en cana casi terminamos todos a las trompadas en ese momento la codefensora era María Cecilia Fernández mi señora estábamos los dos ahí no sabíamos si íbamos a quedar presos y quién le iba a abrir la puerta a los chicos cuando volvieron de la escuela ¿no? porque nos puso a dos policías atrás nuestro el juez no escribás cuando decíamos que costara algo en el alta le decían que se va a la causa que no escriba una arbitrariedad este para el campeonato realmente Bonadio es un juez que no vamos a extrañar sin ninguna duda no, 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 no Adrián te agradezco muchísimo tu pose por Pateando Barrios te sacamos jugo hoy bueno te sacamos jugo te preguntamos sobre los colegios porteños te preguntamos sobre la causa memorándum no nos faltó nada no nos faltó nada te agradezco muchísimo a tu paso por acá y que siempre que lo necesitamos estás presente ¿sí? se cortó bueno se cortó la comunicación con Adrián de acá le mandamos un fuerte beso y abrazo lo queremos muchísimo Adrián y le agradecemos mucho su paso por Pateando Barrios pasó el doctor Adrián Albor quien nos contó sobre los colegios la situación de los colegios porteños y nos contó todo sobre la causa memorándum con Irán que tendremos audiencias el 8 y el 24 de noviembre escuchando a las jerellas primero la DAIA y familiares de víctimas a los doctores Beraldi Aslañani y Arias Rubal y a ahí al doctor Alda Sábal en la primera jornada y después el 24 de noviembre vamos a escuchar a Graciana Peñafor y Lucía Larrandar al doctor Albor por Luis de Lía al doctor Burlando va a presentar breves notas Barcesat Ibarra y Alberti van a informar también por escrito y si vamos a escuchar extensamente y con placer al llamamiento argentino judío y el doctor de Lucas fiscal de casación que desistió al recurso que había planteado el fiscal anterior lo vamos a escuchar por 10 minutos en una locución y el doctor creo que los doctores Luis Con y Horacio Lutsky van a hablar por el llamamiento argentino judío el 24 también así que bueno le mandamos un beso grande a Adrián y esperemos tener buenas audiencias y que esta causa termine de una vez porque realmente es totalmente que Gracias por ver el video.